Amparo Arrebato Amparo Arrebato le llama la negra más popular Amparo Arrebato le llama siempre que era vencosa Esa negra tiene fama de Colombia a Panamá Amparo Arrebato le llama la negra más popular Oye que a Amparo Arrebato le llama la negra más popular Amparo Arrebato le llama la negra más popular Que esa negra es sandunguera nadie lo puede negar Amparo Arrebato le llama la negra más popular Y ella dice que la cucaracha ya no puede caminar Amparo Arrebato le llama la negra más popular Amparo Arrebato le llama la negra más popular Ahora mi bonito mi amigo yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas o ya no puedo sonar Ricardo viene de frente con tu sonido bestial Música Ay vienen Richie viene virao como bestial tocando un tumbao Ahora les paso que esta callao como bestial tocando un tumbao Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tocado Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tocado Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tocado Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tocado Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tocado Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tocado Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tocado Ay, compay, no se pierda la jarana, que la fiesta ya va a empezar Venga aquí pa' que bailes a la jarana, el ritmo que no tiene igual Ay, compay, no se pierda la jarana, que la fiesta ya va a empezar Venga aquí pa' que bailes a la jarana, el ritmo que no tiene igual Compay, compay, compay Venga aquí pa' que bailes a la jarana, el ritmo 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 que no tiene igual La rumba, la rumba me llama, bailala tú como yo La jarana, ojalá la jarana La tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la jarana, que la jarana ya está por más Lajará Pero, 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 pero Pero, 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 pero Puebaja Que la jarará mía Ya está formada Kompay 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 Suelto como a los sirvios La ruta Pa' que goce Carlin Rodríguez Mechejá Carlin Rodríguez Siempre está con el rey Siempre está con el rey Carlin Rodríguez Carlin Rodríguez Carlin Rodríguez Carlin Rodríguez Carlin Rodríguez Se parecen tanto que no se distinguen Se parecen tanto que no se distinguen Y el cacique no sabe quién quemó su sillón de bimbre El cacique no sabe quién quemó su sillón de bimbre Ay, con tantas maldades que hacen el cacique ya está medio loco Con tantas maldades que hacen el cacique ya está medio loco Cangón dice que lo hizo Cangón Cangón dice que quien lo hizo fue el otro Cangón dice que lo hizo Cangón Cangón dice que quien lo hizo fue el otro Cangón llamándonos Siempre está con el rey Siempre está con el rey Cangón 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 Pancho Cristal me llama Pancho Cristal me llama Ay, palco a guancón Y dice así Vámonos pa'l village game Que allí es donde usted baila La voz de la tumbadora Y las estrellas de ahora Tiene el pembe formado Tiene a Radclou al lado Ay, mira pa' allá Pancho Cristal Vámonos pa'l village game Que allí es donde usted baila La voz de la tumbadora Y las estrellas de ahora Que Pancho Cristal le digo Que me lleve pa'l bembe Que yo toco un tingo talango Si usted me lleva al bembe Que usted lo ve Pancho Cristal Descarga del billes game Y le reparto a la tumbadora Como si fuera un mamey Pancho Cristal Pancho Cristal Descarga del billes game Yo le bailo una rumba abierta Si usted me lleva al bembe Pancho Cristal Descarga del billes game Tingo, 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 tingo Que tingo talango Como si fuera un mamey Pancho Cristal Pancho Cristal Descarga del billes game Que Pancho Cristal Le digo que me lleve pa'l bembe Oye, ahí viene Candido Repartiendo palos Ay, no, ma No, ma No, ma ¡Ajá! ¡Y llegó el bonde, caballero! 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 No sé por qué solo quieres recibir Si ayer a ti yo te di ¿Por qué te escondes ahora? Yo sé que tú No gastas aunque no comas Solo dices dame y dame Pero nunca dices toma Toma y dame la rampa que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Toma y dame la rampa que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Cuando pedías Cuando pedías decías Cuando pedías decías hazme un favor Y que te lo pague Dios El rey de todas las cosas Mas si te piden Más si te piden Dices dar que seré aquí Yo nunca a usted le pedí Lo que tengo no me sobra Toma y dame la rampa que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Toma y dame la rampa que yo sé que tú Lo quieres todo para ti Pero la vida no es así Algunas veces me pongo a pensar en la vida Todo es vanidad, aflicción y mentiras No hay nada nuevo debajo del sol para hacerse Otros antes que yo ya lo hicieron Lo de ayer a nadie importa hoy Y mañana hoy se olvidará Todo es aflicción, todo es vanidad Muchas veces me pongo a pensar Todo es aflicción, todo es vanidad Muchas veces me pongo a pensar En el juego de la vida Unos vienen y otros van Todos quieren superarse Pero todo es vanidad Todo es mentira En la vida, en la vida, todo es vanidad Solo él es la verdad Lo demás todo es mentira Busca las cosas de arriba Lo demás es vanidad Todo es mentira Todo es mentira En la vida, todo es vanidad Tata, tiene mi abuela y tatarata no 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 Tu espada bendita, que quiero vencer Vencer a mis enemigos, que por envidio deseo Ay, ayúdame San Miguel, ayúdame San Mateo Agallu Solar, préstame tu espada Tu espada bendita, que quiero vencer Agallu Solar, préstame tu espada Tu espada bendita, que quiero vencer Lechubo, beberío, ni cuacuá Aguara, guacamá Lechubo, beberío, ni cuacuá ¡Cogés! ¡Ay, no, no! ¡Cogés! ¡Ay, no, no! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cuando tengo problemas y no sé qué debo hacer La Biblia me recuerda que se debe tener fe La fe es la esperanza La esperanza es realidad La Biblia así lo dice y así siempre será Gloria a Dios, 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 la Biblia así lo dice y así siempre será Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, oh Cristo, aleluya, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, la Biblia así lo dice y así siempre será Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oh Cristo, aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, la Biblia en ti lo que hizo, y en ti siempre lo que hizo